Hasta la localidad de Rancho Nuevo Carrizal, perteneciente al municipio de Minatitlán, Veracruz, llega el programa denominado La Regiduría de Salud en Tu Colonia, esfuerzo que realiza el equipo de trabajo de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento Minatitleco, a cargo de la doctora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, quien también participa en estas jornadas de servicios médicos gratuitos que tiene como propósito beneficiar a las colonias más vulnerables con la cercanía de consultas médicas, servicios de odontología, corte de cabello, consulta pediátrica, estudios de papanicolau, medicamentos y más. Continuamos con la campaña permanente en salud, la Regiduría de Salud en Tu Colonia, el día de hoy nos encontramos en Rancho Nuevo Carrizal, trayendo todos los beneficios médicos que se han venido otorgando alrededor de estos tres meses, como son servicios de odontología, de oftalmología, consultas médicas para adultos, para niños con otorgamiento de medicamentos, toma del papanicolau para la detección oportuna del cáncer cervicuterino, detección oportuna del cáncer de mama y bueno, algunas actividades de asistencia como corte de cabello. El día de hoy todo el equipo de la Regiduría de Salud se traslada hasta este ejido para dar estos beneficios en salud a la población más vulnerable de nuestro municipio. El servicio médico es lo más importante que necesitamos aquí en Carrizal, ya vimos varias personas que estamos enfermos, pues le agradezco, le doy gracias a todos los que nos vienen a protegernos las enfermedades, danos medicinas porque ahorita estamos muy abandonados En próximas fechas esta comisión dará inicio a otro programa similar, la Regiduría de Salud en tu Escuela, que se enfocará en problemas de salud de los niños y niñas. Tenemos puntualizado el arranque para esta semana entrante en la Escuela Presidente Miguel Alemán, artículo 123, dirección número 1, ya les estaré puntualizando bien el día, la hora y este evento se llama la Regiduría de Salud en tu Escuela, en donde se estará dirigiendo en tres ejes principales como es salud nutricional para el combate de sobrepeso y obesidad. Como sabemos, México es el principal país obesidad infantil. También otro eje es la salud bucal, las enfermedades periodontales, gingivitis, caries, son de las principales causas de morbilidad de enfermedad en niños de escuelas primarias de 5 a 8 años. Y bueno, el tercer eje es en salud visual. A todos los niños se estará realizando un examen de la vista y bueno, los papás que así lo deseen podrán adquirir los lentes a muy bajo costo. Y esto ¿por qué? Bueno, sabemos que son uno de los déficits principales, los déficits visuales en los niños que interfieren con su educación y que muchas veces como padres desconocemos el por qué hay esa dificultad para el aprendizaje de nuestros hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.